Bueno, hola, mi nombre es Hugo Mejía, soy director de la compañía La Guerrilla. Este video en el fondo que estoy haciendo para presentarme y para cumplir con las bases las cuales se dice en el fondo por qué estoy postulando y por qué queremos estar con nuestra obra El Crespo Negro en el festival Súbete a las Tablas de Melipilla 2017. Bueno, la intención mía, primero que todo, es siempre poder participar con las obras que hace la compañía La Guerrilla en todos los festivales posibles. Obviamente hay algunos que, por el contexto, por las bases que tienen, no se adecúan de repente a lo que uno quiere hacer como teatro. En este caso puntual, nosotros recibimos la visita, la última función, Fondar 2016 de la obra, en el Teatro Sidarte, en la sala grande del Teatro Sidarte, de Coté Sumarán, que fue espectadora. No supe por medio de quién llegó, pero tuve el placer de hablar con ella, terminaba la función. A ella le gustó mucho la obra. Y ella me sugirió entonces que me contactara con la organización del festival, me dio un teléfono y un mail donde pude contactarme y solicitar las bases. Porque me decía que la obra le había gustado y que la obra podía tener, en el fondo, un contexto más o menos bien similar y confluyente, digamos, con lo que es el Súbeta a las Tablas. De esa manera entonces me llegaron las bases cuando las solicité, las leí, al leerla sentí que era una buena plataforma para mostrar nuestro trabajo. Y es por eso que estoy haciendo la postulación. Lo que más me llama la atención del festival y lo que me gusta es el... Es como destacan el tema político, ¿no es cierto?, dentro del festival y la intención de llevar obras, ¿no es cierto?, que estén haciendo un tratamiento comprometido políticamente con las temáticas que hoy en día siguen presentes en nuestro país socialmente. Nuestra compañía ha tenido esa idea por mucho tiempo. Es uno de los alicientes que nos mueve al hacer nuestras producciones. Y entonces por eso que estamos postulando el Súbete a las Tablas, con la obra El Crespo Negro, escrita por mi persona, dirigida también por mí y hecha con todo el grupo de la Compañía La Guerrilla. Eso. Muchas gracias y estamos entonces enviando nuestra postulación. Agradecido.